Miles de millones de personas de todo el mundo se quedarían sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene en el hogar gestionados de manera segura antes del 2030, a menos que el índice de progreso se multiplique por cuatro, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. El informe del programa conjunto de monitoreo denominado Progresos en materia de agua para el consumo, saneamiento y la higiene en los hogares presenta las estimaciones relativas al acceso de los hogares a servicios de agua potable, saneamiento e higiene gestionados a lo largo de los últimos cinco años. Además, evalúa los avances en la consecución de los seis Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento antes del 2030. En 2020, alrededor de una de cada cuatro personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a los servicios de saneamiento gestionados de manera segura. La COVID-19 ha puesto en relieve la urgente necesidad de garantizar que todo el mundo tenga un acceso a una higiene de manos adecuada. Cuando inició la pandemia, tres de cada diez personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. El informe explica claramente que si se mantienen las tendencias actuales, miles de millones de niños y familias se quedarían sin servicios esenciales que salvan vidas. En concreto, el informe señala que antes del 2030, solo un 81% de la población mundial tendría acceso a agua potable salubre en su hogar, un bien del que no podrían disfrutar 1.600 millones de personas. En tanto, solo un 67% dispondría de servicios de saneamiento adecuados, a diferencia de 2.800 millones de personas que quedarían fuera. También precisa que solo un 78% contaría con las instalaciones básicas para lavarse las manos, lo que significa que 1.900 millones de personas no tendrían acceso a ellas. El informe además pone de manifiesto las profundas desigualdades que afectan especialmente a los niños y a las familias vulnerables. Explican que si quieren conseguir el acceso universal a fuentes de agua potable gestionadas antes del 2030, será necesario multiplicar por 10 el índice actual de progreso en los países menos adelantados. Marcos Medina, Noticias 12.